¡Suscríbete! 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 Cantando el concierto, que sepan una estrella, que Dios llegó. Mira, somos los peces en el río, pero mira cómo beben, por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. Nadie piensa esa peina, entre cortina y cortina, sus cabellos son de amor, en el peine de plana fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacido. Nuevamente, buenas noches y bienvenidos al presento del feliz policía. Desgraciadamente no somos tantos. ¿Por qué tienes? ¿Por qué te podemos? ¡Hasta la del centro! ¡Gracias! 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 ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es su petición? ¿Dónde trabajan? ¿Pero quién es el encargado? ¡No nos dejan patinar en ningún lado! ¡No somos iguales hermano! ¿Por eso? ¿Con quién podemos dialogar? ¡Nadie! ¡Soyos somos iguales! ¿Cuál es tu nombre Comandante? ¿Cuál es tu nombre Comandante? Comandante Gerardo Andaco Hernández ¡Eso! Todo tiene dialogo Pero no nos dejan de decir las cosas ¿Queremos dialogar con el presidente? ¡Nos buscamos asincio! ¡Nos buscamos asincio! ¡Y aquí se ve la represión de la policía! ¡No! ¿El grupo de personas? ¿Cuál es su petición? ¡Nos engañan! ¡Nos engañan! ¡Nos engañan! No entiendo. No entiendo. Es que acá tenemos 20, 20 canales. Hay canales. Pero no nos atienden. No nos atiende. Nos están despediendo para quitarnos el tiempo. Nos están despediendo para quitarnos el tiempo. Para ya gente... No se trata de eso. ¡Adiós! ¡Vamos a caminar! ¡Voy en el esquema! ¡Voy en el deporte!